Y continuamos con nuestra cobertura en diversos puntos donde hay puestos de empadronamiento y actualización de datos. En esta ocasión nos encontramos en Centro Comercial Capitol, ubicado en la 6ª avenida, entre 12 y 13 calles de la Zona 1. En este lugar usted encontrará nuestro puesto de empadronamiento móvil, atendido por Alan y Jennifer. Estaremos en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde este fin de semana. Así que si usted va a transitar o va a acudir a este centro comercial, pues lo invitamos a que se acerque. Les recordamos, es un trámite personal, debe de traer su DPI en buen estado y vigente y es gratuito. En cuestión de minutos usted ya se habrá empadronado o bien actualizado sus datos para que le sea asignado un centro de votación cercano a donde actualmente reside. Estén pendientes de más información.